Señores padres de familia, en realidad para nosotros es un orgullo que hoy estemos acatando un porcentaje alto a nivel distrital de este gran paro. Me cabe informar que en nuestra base del INEI 34 el día de ayer acordamos en la asamblea excepto dos abstenciones en que se iba a acatar hoy el paro en un 100%. Sin embargo, quiero yo pensar que de repente hay intereses de algunos integrantes de la plana jerárquica y han tratado de hacer de que algunos docentes estén ahí presentes en las labores. Se pudiera decir un 10%, pero aquí cabe recalcar que hay docentes de principio y de lucha y que siempre van a ser combativos. Y valgan las verdades, especialmente los docentes contratados que hoy se han plegado a nuestra lucha. Felicitaciones. El día de hoy tuvimos reunión, sin embargo, a la una y media, de las cuales los alumnos del turno de la mañana desconocían del acuerdo, pero hoy en la mañana nos han escuchado, le hemos explicado que estamos haciendo un paro contra la municipalización y pacíficamente se han retirado a sus domicilios. Y en ese sentido yo agradezco el apoyo de los alumnos también que nos han entendido y los docentes quienes hoy están aquí. Gracias. Respecto al desfile, también respetamos que había una comisión que viene trabajando, preparando incluso la banda, sorpresa. Sin embargo, los docentes ayer en la asamblea hemos quedado de no participar en el desfile. Faltería me duró la idea de los alumnos en ese sentido. Compañeros trabajadores en Educación Prebuena, pase Chancay, las noticias están bombardeando que el problema de educación está en pie de la municipalización. Por esa razón estamos presentes aquí, para decir no a ese gesto que están tratando de hacer los hombres que se creen dueños de la educación. Es así, compañeros trabajadores, bombardearse, todos en pedericia, por una causa sindicalista y en bien de todos. La base de San Martín está listo para enfrentar su cuerpo junto a todo y vendrán con esto. Las contratadas, las nuevas, no lo entienden muy bien esto. Parece que municipalización nos favorecería, el municipio está muy cerca, pero no pues. Ya lo sabemos de memoria los mayores, pero los jóvenes, las jóvenes, no lo derivan desde el Ministerio de Economía ni desde el Ministerio de Educación. No le mandan un fondo específico para educación a las municipalidades, ni provinciales, ni distritales. Luego, una municipalidad no tiene capacidad, aunque haga maravillas con sus recursos propios, para afrontar todo lo que es educación. Y una educación revolucionada y de calidad, como lo plantea el nuevo presidente, ni soñar con una municipalidad así. Y hoy estoy aquí presente para dar al César lo que es el César, pero evaluar. Miren, nosotros como un tipo piloto, el María Isabel Andeo Gala 345 de Peralvillo, no es el integrado, es solo. Y no se pongan fastidiados cuando digo, muchas gracias al señor alcalde Juanelo. Miren, hemos sido una de las engreídas, quizás. Nos han hecho aulas, nos han hecho varias cosas. O sea, que no justifica para que se haga la municipalización. Porque la ley de municipalidades... La ley de municipalidades tiene sus artículos muy en claro, desde el eje de temática de cultura y desarrollo, y cultura y educación. Nos deben apoyar y ayudar en lo que es infraestructura, en proyectos, y lo que tenga que ver con el desarrollo de todo el distrito. Luego, eso lo pueden hacer desde allí sin necesidad de municipalizar toda la educación. Porque municipalizar toda la educación no le va a alcanzar con tus recursos y va a descuidar la población en otros aspectos. En eso, nuestros padres de familia han estado de acuerdo y dicen, no, vayan, únanse y apoyen. No sean amarillas, vayan, únanse y apoyen. Porque si entendemos que si se dedican a la educación, las calles estarán llenas de basura y un caos. No, el que mucho abarca, poco aprieta. Ese es en términos prácticos. Entonces, nosotros lo comprendemos desde allí. Y yo siempre me he atrevido a hablar y a suplicarle en nombre de los niños al señor alcalde. Muchas gracias, todo lo que nos ayuda, bienvenido. Pero no a la municipalización. Yo no sé por qué nuestro alcalde, qué palmas, qué glorias quiere llevarse, que no entiende o no quiere entender. Yo no lo sé, pero, colegas, sigamos. Y este es un análisis superficial que yo hago desde mi punto de vista por allí. Si hemos sido prácticas de las engreídas y no nos han podido atender, ¿qué será a los que ni siquiera les llega nada? Eso es bien triste, ¿ah? No tiene capacidad el municipio. Y no creo que porque ha ayudado a unas cosas. Entonces, muchísimas gracias. En cuestión de coordinaciones de desfiles, nosotros somos iniciales independientes, tenemos nuestras programaciones y no sé si vamos a participar en el local, pero en nuestra propia institución sí estamos haciendo nuestras programaciones. Gracias. Gracias.